Para ayer, pues el día de hoy un triunfo importante y además del triunfo te llevas dinero en la bolsa. Sí, más que contento aparte del triunfo, yo creo que contento, feliz con esta lucha premiada y eso significa que fue el agrado para toda esta gente bonita que se dio cita acá en Zapalos y Sumabacán y pues contento, nuevamente contento y esta victoria es para toda la gente de acá. Otra prueba de fuego, un muchacho que tiene ganas, tiene estilo. Sí, sí, ya había escuchado hablar de él, pero la verdad nunca había puesto atención. Ahora que me toca mano a mano con él me llevo un gran grato sabor de boca, ya creo que también es buen luchador a ras de lona y eso me gusta a mí porque al no conocer a un luchador no sé a lo que me atengo, a lo que voy a hacer arriba del triunfo, pero yo creo que dentro de los dos hubo un gran profesionalismo y una gran lucha mano a mano. Tú esperabas la derrota, ¿pensaste por momentos que perdías? Sí, porque hubo un momento donde me agarraba como tres o cuatro llaves de giras y si me quedaba yo a las seis, pues me armaba en el desgaste de las rodillas, ya que es un factor importante para mí, pero yo creo que no supe vencerme y me llevo la gran victoria en un mano a mano. Finalmente un mensaje para la misión. Muchas gracias gente bonita de Zaporo, Chinovacán, a toda la gente que se dio cita hoy acá a apoyar a Prajer y gracias por este gran reconocimiento del arrojar dinero a Cerrín. Es una gran victoria hacia Prajer, la luchón de la lucha libre y de grande de los que me están. Juro que a Montepulano, papá.